Bueno, la verdad que estamos disfrutando en esta terraza en pleno centro de Marbella. Estamos en Atrium, claro, como habéis podido ver, con estos globos de inauguración de la nueva apertura de la terraza que se han producido unos cambios muy interesantes, muy bonitos. Atrium es un sitio que iba a decir, a mí me encanta Atrium, es un sitio que lleva abierto muchísimos años, pero ahora Igor tiene muy buenas ideas para que el verano sea muy agradable y lo pasemos muy a gusto aquí en Atrium. Igor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues la verdad yo lo primero que voy a decirte es que enhorabuena porque la terraza ya recién reinaugurada para este verano te ha quedado de fábula. Bueno, aquí estamos como en un reservado que estamos súper a gusto. Sí, la verdad que llevamos con el bar, es el cuarto aniversario y cada año íbamos renovando las cosas y invirtiendo para estar acorde con los clientes y con sus exigencias y la verdad que nunca he estado más satisfecho que este año. Entonces pienso y deseo que a la gente le guste, que la gente se siente muy agradable aquí, tranquila, de tomar sus copas con calidad y que el servicio prime, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, hoy está muy simpático, hay muchos amigos, mucha gente agradable. Es el público que realmente siempre ha tenido Atrium, ¿no? Es un público agradable, simpático, pensado para todos, ¿no? No, es cierto. Vamos a ser claros que el Atrium no es un bar para bailar, es la terraza, es un punto de encuentro, es una comodidad para la gente donde la gente o los clientes se sienten, de verdad se sienten alguien, ¿no? Porque le sirves bien, le tratas bien y eso para mí es lo primordial, que los clientes se sientan agradables, que durante esos tiempos de verano, ese tiempo de verano, ese periodo, pues lo pasen con nosotros y que con sus compañías, con sus familiares, y sea el tipo de clientes o tipo de edad, de cual que sea, mientras haya educación y mientras haya buena disposición, pues a mí me da igual. Así que bienvenidos sean todos los que quieran tomarse tranquilamente una copa y pasárselo muy bien. Cócteles, vais a tener cócteles, cartas de cócteles, estamos viendo los mojitos, que están preparando los mojitos con muy buena pinta. ¿Habrá también una carta de cócteles? Sí, por supuesto, como cada año, especialmente hoy es vino cóctelero, especialmente uno de los mejores cocteleros de Andalucía y patrocinado por Conde de Cuba, entonces era el día o la noche de mojito, pero aparte de mojito tenemos muchos más cócteles como Daiquiri, Sits on the Beach, Bellini, Mojito, Piña Colada, Margarita, Caipirinha, la verdad, Kiri Royal, ¿no? Entonces es un abanico de disponibilidad donde la gente se sentirá y se reconocerá dentro de los cócteles, ¿no? Entonces que se sientan aquí, que vean la carta, que vean el abanico y digan, bueno, yo quiero esto porque sé que me lo van a preparar muy bien. Realmente, bueno, fíjate que tenemos que felicitar doblemente algo porque además de un profesional en la rama de lo que es bar, todo lo que es la hostelería, el público, además es un gran deportista en el mundo de fútbol y eso se nota, personas sanas que hacen deporte, que, bueno, tenés ese carisma para el público, ¿no? Y tú lo tienes todo, o sea que... Bueno, yo siempre, sí, bueno, era, era, pero un deportista cuando lo dejas siempre, siempre se sentirá futbolista o deportista hasta que se muera, entonces sí que este carisma que tenemos nosotros los deportistas dentro de nosotros nos transmitimos en cualquier parcela o cualquier sector de la vida, ¿no? Porque eres alegre, eres sano, eres divertido y eso intento trasladar a los clientes que se sientan a gusto conmigo conmigo y con mis camareros y es lo que quiero, que se sientan a gusto, que vengan y que cualquier meeting point cualquier punto de encuentro que digan o quedar con alguien, pues vamos a triunfar, vamos a tomar algo y ya veremos después, ¿no? Pues eso esperamos, venir mucho este verano, encontrarnos con muchos amigos y pasar un rato agradable que podamos hablar y este es un lugar perfecto para estar a gusto, para hablar con los amigos es un sitio de encuentro, un sitio genial, enhorabuena doblemente, los chicos están encantados contigo los chicos están, eres su ídolo, sobre todo Miguel, que lo vea, que me decía Aparte de Miguel, hay dos más porque son dos mis hijos, entonces es normal que me quieran más y aparte de las terrazas que ha visto por ahí, dice papá, papá, nunca he visto más bonita terraza en Marbella así que vaya por ellos y vaya por la gente, que se sientan y que noten el cambio también que es un cambio radical lo que hemos hecho al respecto del año pasado y hemos hecho bastante esfuerzo, no solo económico, simplemente de deseo para mejorar la calidad del servicio y ojalá sea este año el que sea definitivo o algo para que la gente va a recordar bastante tiempo, ¿no? Le deseamos todo lo mejor, mucho éxito, que te lo mereces y que venga mucha gente aquí a Atrium este verano y siempre. Gracias, vamos a disfrutar también contigo y los amigos un ratito. Os están preparando ya dos mojitos que os va a gustar mucho. Ah, vamos a probarlo, ¿eh? Gracias. Hasta luego.